Música Aún no se tiene expediente técnico para el mejoramiento de la carretera central margen izquierda tramo quebrada onda parque industrial en el distrito de El Tambo a pesar de haberse firmado convenio con municipalidad, provías nacional y de viandes porque al parecer las autoridades duermen el sueño de los justos Un sector de dirigentes, estuvimos reunidos con el jefe de provías nacional y ahí se firmaron los convenios, hubo un proyecto para solucionar este problema lamentablemente se ha quedado estancado, como lo vuelvo a repetir No ha habido un seguimiento No ha habido un seguimiento ni preocupación de ambos mandos tanto de congresistas de transportistas como de las autoridades municipales Así como lo acaba de escuchar al congresista Israel Lazo después de haberse reunido con un grupo de transportistas para tratar la problemática del tramo de la avenida Mariscal Castilla y sobre la seguridad de los hombres del volante por los últimos casos registrados de violencia contra ellos Hay convenios firmados entre el municipio de El Tambo y Provías Nacional que se han quedado estancados, como les digo, por la cuestión electoral pero nuevamente vamos a retomar los convenios lo tienen los señores transportistas, lo tiene el municipio y vamos a exigir que se cumplan estos convenios y que se solucione este problema Entonces también hemos pedido al congresista reunirnos con el ministro del interior para buscar mecanismos y soluciones porque hay muchos muertos, hay mucha incidencia en este tema y ese es el problema No hay que esperar que se repite Entonces vamos a ir a hablar con el ministro y le hemos pedido al congresista que también interceda en este tema Ante la preocupante situación de la carretera central hace algunos días los mismos transportistas realizaron actividades para remediar los enormes huecos que se evidenciaban a simple vista a lo largo de este tramo por lo que se reunieron con el congresista Lazo para encontrarle una solución definitiva En tanto, sobre su labor fiscalizadora sobre la actual gestión del gobernador regional Ángel Unchupaico Israel Lazo detalló cuáles fueron las obras que fiscalizó Fiscalizado la carretera que va por Canipaco la zona altoandina de Chongo Alto toda esta carretera que está mal hecha hemos denunciado al contralor aquella responsabilidad también del contralor tenía que él informar, hacer un informe respecto a esta obra que está inconclusa y lo ha dejado a medias hay malos manejos, hay indicios de malos manejos tenemos que volver a investigar todos estos temas y ver un resultado de la Contraloría de la República Aprovechando la visita del congresista Fujimorista fue consultado sobre la situación de su bancada donde las papas queman después de la encarcelación de forma preventiva de su lideresa Keiko Fujimori por el caso Cocteles Es preocupante, es preocupante que no se mida a todos con la misma vara que solamente a unos seres que estén con presión preventiva y los verdaderos delincuentes los que se llevaron miles de millones del Perú no estuvieran detenidos ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está manejando a los títeres que hoy en día nos enfrentan entre peruanos? Son los grandes poderes económicos De esta manera deslizó la posibilidad de un trasfondo sobre la prisión preventiva por el Ejecutivo debido a que otros personajes no habrían sido investigados de igual manera Pareciera que se está haciendo una demolición contra la señora Keiko Fujimori a ella lo están viendo como una futura contrincante de 2021 y lo que quieren es evitar que ella postule o esté en esta condición electoral Además, Israel Aso se manifestó sobre la decisión de su bancada que habría blindado al expresidente Alan García y a la hija del expresidente Alberto Fujimori excluyéndolos de la investigación del caso Lavajato presidida por la congresista Rosa Bartra Yo he estado con licencia cuando se votó sobre el caso Lavajato ¿Pero cuál mereció su voto? Yo sí hubiera emitido mi voto para que se investigue a la señora Alan García ¿Y cómo explicarle que su bancada entonces respalde y no se apertura a procesos? ¿Esto ha sido una decisión de bandada, señor Lazo? Bueno, todos hemos tenido la oportunidad de un voto en conciencia No estaba direccionada esta voto ¿Le parece correcta la posición que ha tomado su bancada? Bueno, cada uno tiene que responder Yo estoy respondiendo a mi parecer Se tenía que investigar a la señora Alan García Sin embargo, las actuales autoridades se encuentran a puertas de culminar su gestión y lo que se debería prever es una mayor participación de los entes fiscalizadores como los congresistas para realizar el respectivo seguimiento en la transferencia de cargos que se llevará a cabo durante estos días